Música ¿Qué pasa Battlefrontianos? Bienvenidos de vuelta aquí a Battlefront SP Y madre mía, si sigo con esta celebración de los 30.000 entremanos Quiero hacer diversos especiales, pero dadme un poco de tiempo primero Tengo que anunciaros algo muy especial Y es que tenemos quedada este mismo fin de semana en Madrid En fin, os dejo vídeo en la descripción para lo que es todo lo referente a la serie de anuncios Y de cositas guapas que os he dejado por la meta de los 30.000 Incluido un sorteo del Star Wars Battlefront Electronic Arts Pero lo dicho, vamos a por los datos de esta quedada Pues bien, tenía que refrescaros y además concretar todo lo que viene siendo lugar, hora Pues bien, ahí lo lleváis Será este sábado, 30 A las 6 de la tarde en Plaza de España Os dejo además en la descripción de este mismo vídeo un link a un tuit Donde incluyo un mapa con toda la información Todo suficientemente detallado como para que no sea posible que os perdáis Quedamos a las 6 de la tarde en la fuente elíptica de Plaza de España Y en torno a 15 o 20 minutos después nos desplazaremos al fondo del parque Al fondo del parque de Plaza de España Donde tendremos más espacio y donde no molestaremos al resto de la gente Que a saber cuántos vamos a terminar siendo Y el sábado por la tarde suele haber bastante gente por allá Así que ahí lo lleváis Estaremos en torno a 2 horas, 3 horas Quién sabe lo que haremos después Fiesta, cena, a saber Ya estaremos abiertos a sugerencias, supongo En el tiempo que estemos ahí, desde luego, pues todo lo que queráis Abrazos, fotos, conversación a mansalva Y bueno, grabaré un poquito para mis canales Como no Ya he hecho quedadas en el pasado Así que bueno, os dejo unas imágenes para que os hagáis una idea un poco de cómo sería el ambiente Así que ahí lo lleváis Quedad a Battlefrontiana para celebrar estos 30.000 suscriptores en el canal Y los 100.000 suscriptores de Major ZT Gaming Sin más, espero que os haya gustado, que haya montado este evento Metedle un buen like, dejadme un comentario para saber qué os ha parecido Que la fuerza os acompañe Y os espero este fin de semana ¡YIHA! ¡Gracias!